Antes, venían por nuestros recursos y productos primarios. Los barcos partían a otros continentes con el mejor maíz, el mejor trigo, la mejor carne. Venían en busca de lo que brotaba de una de las mejores tierras del mundo. Y así, transcurrieron décadas enteras, mirando al río y al mar. Ahora, primero miramos hacia adentro, para luego hacerlo hacia afuera. Primero nosotros, cultivamos la tierra y su fertilidad, la transformamos en alimentos, producimos lana y algodón y lo convertimos en fina indumentaria. Apuntalamos el desarrollo forestal, generando madera para postes, durmientes, carpintería rural o pasta celulosa, y también muebles. Con nuestra fruta y el trabajo de nuestra gente, producimos jugos, dulces y vinos. Y esos alimentos, con agregado de valor, llegan ahora a los destinos que nosotros elegimos, capitalizando las ventajas de la producción contraestacional. En un mundo que cambió de paradigma, nosotros llevamos adelante el desafío de saber interpretarlo como una oportunidad histórica y trascendente. Vamos a la conquista de nuevos mercados no tradicionales para nuestro país. Y por los mercados emergentes, ya no solo vienen a comprar, nosotros salimos a vender. Nuestras pymes exportan vinos, quesos, aceite de oliva y productos gourmet de alta calidad, a mercados nunca antes explorados y de una alta exigencia en términos de estándares de calidad, como China. Las cabañas ganan reputación en los mercados asiáticos con genética bovina de primer nivel. En África y Arabia Saudita, los campos progresan y se desarrollan con maquinaria agrícola de alta tecnología, fabricada aquí, en Argentina. El mundo demanda cada vez más alimentos y nosotros queremos alimentar al mundo. Somos una agroindustria en crecimiento. Somos una nación que cree en sus productores, en sus trabajadores, en sus científicos y en sus profesionales. Cuidamos nuestra tierra, recurso estratégico para el país. Somos más de 40 millones. Somos un país con valor. Y más que nunca, una Argentina para todos.